Yo creo que ya el año que viene podemos empezar a implementar la cirita en la esquina Ya cumplimos la mayoría de edad Por lo menos al modoncito Ya estamos en la ultima zona de los tribunas Ya estamos en la ultima zona de los tribunas ¡Linda Riño! ¡Morri! 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 ¡Señor! ¡Eseite! El sol tenía que venir de sozón Estaba fuerte el sol, che Si, boludo Estos malos, eh Estaba a darlo, eh ¡Que malo! Chacho No te sentes Pero es que daba un minuto y me dijiste cuatro veces Pará, culiao, si no haces el golpe de la cara de la cara ¡Pero! ¿Cuatro veces? No, no Me dijiste, tan fácil, no había tocado la pelota No, es que quedamos par Ah, vos me dijiste, ah, tan fácil, me dijiste Me tomaba la pelota, Leo A ver, ah, está seleccionando el hombre No pueden ser el hombre ¿Está seleccionado la puta? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Porque el primero es temporario por el Juan y el primero es temporario por el Gamba. El primero es temporario por el Juan y el primero es temporario por el Gamba. Los temporarios son por sal. El Gamba te pasa en el Juan y no se que lo pasa. La cabeza o volve, no volve. ¡Gol! 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 ¡Aburremos! ¡Vad—le! ¡Gol! ¡Jol! ¡Gol! ¡Rubro! Sí, pero la de abajo empezó un poco más... ¡Cumplillas! ¡Cumplillas! ¡TOMARSE! ¡Uno, dos! ¡Dos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Esa es! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Concha de tu madre! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, ven, ven! ¡Vamos con la ley del 10 metros! ¡Buen adeo! ¡Jajajaja! ¡Buenos, ven! ¡Falidos! ¡Vamos con la ley del 10 metros! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, VECESO! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, VECESO! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chichita! ¡Vamos, chichita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa oportunidad! ¡Hay que aprovecharla! ¡Dale! ¡Verde, por favor! ¡Vamos! ¡Verde sin demora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verde! ¡En nữa! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Halero alero! ¡Halero alero! ¡No sortes! ¡Vale arriba! No se practica, lo llevo a cabo. 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 No, no. No, igual acá hay un pableto. No, no. No, no. No, no, no. Por eso. ¿Qué crees poner? Pone 50. Pone él. ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! Gracias. ¡Venite! ¡Venite! ¡Venite, venite! ¡Venite, venite! ¡Estamos iguales! ¡Vamos! ¡Bien, sate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vocionete al lucho! ¡Vocionete al lucho! Claro, vota. Dos patadas y cargadas. Más bien. ¿Ale? ¡Ale, gola! ¡Misos juegue, juegue! ¡Ale, gola! Esa es. Qué efectivamente. Es tiempo durante largos de la garra de la calaca, boludo. ¡Apargar, apargar! ¡Lleva el carril, llegué por el carril, por el carril! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cubre el palco! ¡Cubre el palco! ¡Dale! 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 ¡Bien Sánchez! ¡No sé, pero Juan se asustó! ¡Ah! La ganó el Juan. ¡No! ¡Sí! Sí, la ganó el Juan. ¡A vos, la Golgo! Te decía que traigás kilpes. ¡A vos, la Golgo! ¡Hay kilpes! No, no hay kilpes. ¡Cabón dijo Andrés! ¡Cabón! 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 ¡Vengan a poner acá! ¡Dale, negro! ¡Dale, negro! ¡Arriba! ¡Arriba, Robbio! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien tonto! ¡Bien tonto! ¡Bien tonto! ¡Tibio tomaron! Seguí a sol. Seguí a sol. ¿Y si no me convivás? ¡No tengo miedo! ¡Así somos vos tibios! ¡No! ¡No, no! ¡Primero yo le empate! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡No sé! ¡Tiene la fortuna de la semana! ¡Hace la semana! ¡Gracias! 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 ¡Bras! ¡Bras! ¿Undos traen? ¡Undos traen! ¡Lo que empezó! Viste como pisaba en el Ray 2011 que quedaban todos medio así, pasaba Habana Es quien se tiene merecido allá el banquillo ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Primero lo hace? No, fue en el medio, fue por el medio Fue por el medio Fue por el medio Fue por el medio Fue el line de los títer Fue el line de los títer abajo La parte de abajo es un hito, la parte de abajo es la parte. Ahora, la es. ¿Cuál es la camiseta? La parte de la primera parte. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. La parte de abajo es la parte de abajo. Vuelve. 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 Primero que fue por ahí. Segundo que la rama. Si todo lo peor es que fue el derecho. Para mí el ánimo. No sé. Le pasó por adelante. Le pasó por adelante. Ahí. Es más. Quiero ver cómo viene. Bueno, no lo tocó. Niña. No lo tocó. No lo tocó. No lo tocó. No lo tocó. No. No lo tocó. No lo tocó. No lo tocó. Está pesado. Está pesado. ¿Vos vas a tener la pena de esto un ratito más? No va a poder estandar. ¿Vos vas a tener la pena de esto? 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 ¿Vas 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 a tener la pena de esto? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Buenas horas, buenas horas Buenas horas ¡Loco, Jorge! ¡Loco, a hablar de fuerte! ¡Loco, a hablar de fuerte! ¡No, bueno! Gracias por ver el video 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 Adiv. ¡Vale, Branquito! Adriano, ¿quién le dijiste a la izquierda? Esa fue como la que terminaba Ahí no basta En un momento va a caer el seguido Un vientito y cae Un vientito en la línea rápida La camiseta esa Parece cura Una sota parece Un vientito Un duro Un duro Un duro Un duro Un duro ¡Bien! 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 ¡¿¡For el piso?! ¡Ale piso! ¡No para ello! ¡Parti, cubre! ¡No para ello! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Vale! ¡Para ello! ¡Dale, dale! ¡Vale! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video